¿Qué es la Secretaría de Educación? Neurosis urbana. ¿Qué tanto ruido podemos soportar? En la avenida Alcalde del centro de Guadalajara, cada 10 segundos pasa un camión que emite ruidos superiores a los 80 decibeles. La norma oficial dice que 68 es el máximo soportable para evitar padecimientos como estrés, neurosis y trastorno del sueño. Periodista sordo crea noticiero para silentes. Esta es la historia de Luis Fernando, que aprovechando las nuevas tecnologías, produce un noticiero a través de YouTube dirigido a personas silentes. En colaboración con un colega en la Ciudad de México, es el único noticiero de estas características dirigido a personas que no pueden escuchar. Esta información sobre el gobernador basó desapercibida, pero el 20 de abril publicó un decreto para crear una nueva coordinación de transparencia que dependerá del poder ejecutivo. Ayudará a promover, administrar y gestionar las solicitudes de transparencia que recibe el gobierno del Estado. Estadísticamente, 3 de cada 10 solicitudes que se realizan en Jalisco son para el poder ejecutivo. Cruzada contra el hambre. Los 6 municipios más pobres. Conoce las características de los 6 municipios que forman parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre que impulsa el gobierno federal. Entre estos 6 municipios participantes está Mesquití, el municipio más pobre de Jalisco y Guadalajara, el más rico. Todas estas notas son exclusivas y solo las encontrarás este viernes en el portal de Unión Jalisco.